ProTour. Nuestro objetivo es brindar calidad en la atención de la salud de la población cuando solicita la atención médica. Facilitamos la obtención de un turno para ser atendido por un profesional de la salud, recibiendo el pedido y programándolo en el centro de salud más próximo a su domicilio. Con este servicio, agilizamos y facilitamos el acceso a la atención médica en centros de salud pública, evitando demoras y largas colas. Le otorgamos un turno al paciente, de esta manera evitamos las largas filas, que el paciente venga y pase toda una noche esperando con su turno. Había que venir a pasar la noche acá, para poder conseguir un turno. Bueno, ahora me han dado un turno para el 20 de enero, sé que ya vengo a lo seguro. Gracias por ver el video.